Dime Oye, Jacqueline Heredia, ¿a quién te habla? Dime, Jacqueline, ¿cómo tú estás, mami? Bueno, no estoy bien de salud en estos momentos. ¿Qué te pasa? Dime, dime todo lo que tengas que decirme. Bueno, yo me vi muy mal, pasaron los medicamentos en estos días, y me vi muy mal, hubo que sacarme para un hospital de la casa, porque no tenía ni siquiera pulso, tan siquiera, producto que tengo los C4 muy bajo, porque todavía no me están dando la terapia, y entonces la presión me bajó mucho, y el azúcar me subió. Más el problema del brazo, el problema del brazo, que yo lo tenía operado, y en todos marchamos las detenciones, y eso, y un problema que tuve aquí con un policía, con el oficial del miel, que me jorobó el brazo, todas las varillas se jorobaron, y partió la rótula de alambre que tengo, y ahora he hecho operarme con urgencia, posiblemente la semana que viene me operen, este congreso o este, hasta el día de la operación, pero no tengo salud, pero me siento bien, porque me siento fuerte. Yo fui a tu casa, a la casa de tu mamá, y se lo dije, que te habían llevado, que te habían dado la noticia, que te habían llevado sin conocimiento, que te habían sacado de ahí, y te habían llevado para el hospital. Para el hospital. Ven acá, y ya han tranchado bien el conocimiento de eso, ¿no? Sí, de todos lados, de todos lados, y estamos publicando también lo de tu educación, todo eso se está publicando. Todo eso se está publicando también, todo eso se está publicando. ¿Qué hace falta? ¿Qué medicamento te hace falta? Medicamentos, los que tengan, mira el saqueo, me hace falta chamadol. ¿Qué es eso? Eso es un medicamento para el dolor en los huesos. Ajá. Y entonces, la vitamina, la que tengan, yo tengo un papito ahí todavía. Ajá. Para estar listo. ¿Cuándo? Eh, hace cuestión de dos semanas. Que le entregaron una java de alimentos. Y de medicamentos también. De todas maneras, los medicamentos que te hagan, te lo buscamos nosotros, no te preocupes. Está bien, está bien. Adiós. Adiós.